No hace falta decir que me muero por ti, que no puedo dormir pensando solo en ti No hace falta decir que he llorado por ti, que no es que eres de mi, si ya todo te di Si te piensas marchar de mi lado amor, solo una cosa te diré Que eres tú, no te das cuenta, que eres tú, mi única alegría, mi amor, solo tú, por siempre Que eres tú, no te das cuenta, que es sin ti, no quiero ya vivir sin tu amor, sin tu amor No hace falta decir que me muero por ti, que no puedo dormir pensando solo en ti No hace falta decir que he llorado por ti, que no es que eres de mi, si ya todo te di Si te piensas marchar de mi lado amor, solo una cosa te diré Que eres tú, no te das cuenta, que eres tú, mi única alegría, mi amor, solo tú, por siempre Que eres tú, no te das cuenta, que eres tú, no quiero ya vivir sin tu amor, sin tu amor Que eres tú, no te das cuenta, que eres tú, mi única alegría, mi amor, solo tú Que eres tú, no te das cuenta, que eres tú, mi única alegría, 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 mi única alegr